Por eso me liberé, recuerdo a mi madre cuando les decía Bendito que eres un muñeco, bueno, que ya tu mamá Me debía, quiero más contribuciones Por eso me liberé, ahorita te quiero decir Que el amor hay que compartirlo Y si no, tan sol y tu país para creer Gracias por ver el video